Los reyes no tuviesen que salir del castillo por temas de seguridad. Entonces el castillo ahora está dedicado a exposiciones de obras de arte. Si nos lo han explicado antes, creo que tenemos la cabeza un poco... Lo que pasa es que no está abierto al público, hay que hacer visitas guiadas. El clima echa bronca al cura. ¿A mí? Al cura, el clima echa bronca. ¿Quién? Yo no tengo agua para meterte en las pilas. Ah. Ya lo veo, ya lo veo. Míralo ahí va ahí. O sea, el castillo no es visitable. En estos momentos no, porque se ve que hay una exposición y lo tienen cerrado. Hay que visitarlo pidiendo hora. ¿Y aquel busto? Pues no le sabría decir yo. No tiene lectura para leer y mirar. Como no se ha tapado por las plantas. No sé de qué es eso. Ahora, en todo caso, si quieren preguntárselo a la vía que les ha dado la explicación abajo, es la guía oficial del castillo de Aro. Y ella sí que les indicará... ¿El castillo dónde está? Este es el castillo. Este es el castillo. Sí, esto es el castillo. Entonces, antiguamente, había estado unido directo a la iglesia. En la iglesia hay una zona exclusiva donde se sentaban los reyes. Para no tener que salir del castillo, corteábamos al bebé. Lo pasaban directamente por aquí. El castillo directamente a la iglesia. El castillo de a la iglesia. El Castillo. El Castillo. Gracias.